De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Cansados, cansados, pero vamos dándonos cuenta que va quedando bien mi casita exterior pero está mucho mejor esa casita interior con toda esta semana que vamos, ¿cierto? Esta semana que hemos ido viendo que hemos hecho la rea y lo arreglamos nuestro carácter ayer Lanchamos nuestras ruguitas de la soberbia, del egoísmo Bueno, hoy día vamos a ver qué nos va a tocar Ya vamos a ver Pero primero la palabra de Dios Primero esto porque esto nos va a ayudar al otro Sin la palabra de Dios Nada puedo hacer Ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Y en el Salmo 107 Mira lo que nos dice el Señor Que nos dice Ahí estoy yo para ayudarte Yo soy el camino Soy la verdad Te amo Escúchame Y ahí estamos Dice lo siguiente Pero clamaron al Señor en su angustia Y él lo salvó Y él lo salvó de la aflicción Lo sacó de la oscuridad Y las sombras E hizo pedazos sus cadenas Palabra de Dios Clamamos al Señor Proclamamos Y él nos salva de la angustia De la aflicción Muchas veces No nos salva De ahí Del dolor De la enfermedad Del problema Pero nos ayuda Y lo vamos tomando Con más resinección Vamos viendo otros caminos Entonces Eso es lo maravilloso Y dice Lo sacó de la oscuridad E hizo pedazos sus cadenas Hizo pedazos Nuestras cadenas Que estamos atados Satanás nos tiene atados Tantos apegos que tenemos Al dinero Al placer A la comodidad A mi yo A lo que yo quiero Estamos apegados a eso Pero el Señor Poco a poco Nos va así Con mucho amor Sacando 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 Me viene A la memoria Yo cuando me entregué Y al Señor Empecé a sacar Me decía Señor Yo no quiero ningún apego No quiero nada Que me recuerde a nadie Nada más que tú Yo tenía una medallita De la divina misericordia Que me ponía O es que está cruz Y yo decía Pero la divina misericordia El Señor me mostró Que era una disculpa Porque yo no tenía aquí A la divina misericordia Por la imagen Sino que por la persona Que me lo había regalado Una amiga Le había regalado esto Que hoy día está Enfermita con Alzheimer Entonces yo claro La quiero mucho Una persona Más de 30 años Amistades tenemos Entonces me la había regalado Y yo me acordaba Y la tenía Y yo cuando me di cuenta Igual lo seguí teniendo ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasó? Un día estaba yo ahí En Valparaíso Esperando a la micro Con una amiga Y de repente Siento Alguna cosita Así en la cara Y miro Se habían llevado La medalla Y yo le digo Señor Cómo eres maravillosa Porque la persona Primero yo sentí Una suave Pasada por la cara Yo diciendo Como tú Señor me dice Perdona Chini Pero te lo tengo que hacer Porque tú no Te quieres deshacer Y me la sacó Y se llevó La medalla Y la cadena Estaba ahí El Señor De alguna forma Me quería hacer ver Que me quiere solo para él Me fija Apegos Que no son malos Pero el Señor Nos quiere libre De esas cositas Así que vayamos viendo Ah Qué apegos tenemos Como Nuestra impaciencia Nuestra rabia Nuestro egoísmo Estamos apegados Al dinero Porque yo tengo Porque vale Estoy apegado Y mi cadena Es el poder ¿Qué pasó con el poder Y el dinero hoy día? Fuera Bueno Y siguiendo con Nuestro día de la semana Hoy día Nos toca Día de la limpieza Ya planchamos Lavamos Arreglamos Entonces ahora vamos A limpiar la casa Así Todos los días Se barre Día por medio Pero una vez a la semana O de repente Una vez al mes Todo va afuera Limpieza Perfecto Vamos a ver Qué hacemos con nuestra Limpieza interior Y dice Señor Ayúdame a sacudir El sinnúmero de falla Que he estado escondiendo En los rincónditos rincones De mi corazón Ayúdame a sacudir Ese sinnúmero O sea Ya no tiene el número Esa falla Que he ido escondiendo Que le voy poniendo No si no es tanto La voy tapando Voy diciendo No si no es culpa mía Es del otro No voy asumiendo No voy reconociendo Mis fallas ¿Por qué? Porque yo fallo Pierdo la paz Porque la otra persona Me la hizo quitar No Reconozcamos Con nombre y apellido Hermana Nuestras fallas Hoy día Así que Digámosle al Señor Señor Ayúdame a sacudir Las fallas Que he estado escondiendo En los rincones De mi corazón ¿Para qué? Para que te pueda servir Con más amor Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir Su gran amor Yo sé que Dios Está aquí Yo puedo sentir Su bendición Yo sé que Dios Está aquí Yo sé que Dios Está aquí Yo sé que Dios Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí